Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TerrariaCraft En este caso estamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior Que es un pueblo, ya recogí los materiales que estaban en el suelo Que no lo pude recoger en el capítulo anterior Madre mía, porque hubo un pequeño bug y me vi forzado a terminar el capítulo antes Hoy, hoy sí, hoy sí, voy a grabar varios capítulos Voy a tener una hora, una hora y media de preparación entre capítulo y capítulo Para poder, al fin y al cabo, hacer lo que tengo que hacer Que es básicamente revisar las cosas Todavía hay un poquito de lag en esta cosa y debe de ser porque hay algo bugueado O hay demasiadas entidades debajo de la tierra Me tiro más por la segunda Voy a, antes de meterme dentro de la nada Yo no iba a hacer como un mini challenge Sí, un mini challenge Por el cual vamos a tener que construirnos una armadura Hacernos una armadura con lo que consigamos dentro de los cofres Si es que conseguimos Ustedes saben que en este modpack A medida que transcurre el tiempo del juego Voy consiguiendo más corazones O sea, más vida De por sí tenemos 32 de vida en este preciso momento Así que nos podemos meter dentro de una dungeon complicada Sin ropa y aguantaremos un poco más Estamos en este momento como si jugáramos una armadura de hierro Más o menos Así que está bien Quiero primero registrar el pueblo Porque estoy haciendo como las primeras vistas También en el capítulo de hoy Saben que a esta altura de la serie no es tan necesario Que estemos explorando todo Pero bueno Quiero ir también a la dungeon de ahí arriba A ver si encontramos inventory pets Que estaría bastante bien encontrar varios Allá hay una isla de nubes Que me olvido siempre de mirar para arriba Y es cierto que tendría que haber encontrado más a lo largo de toda la serie Tengo que encontrar más a lo largo de la serie Pero vamos bien, vamos bien Ustedes saben que yo siempre hago series largas Ustedes me preguntan La mano, ¿por qué no haces otra cosa? Ustedes saben que Las series son icónicas Es a ver hasta dónde puedo avanzar yo en un pack de mods No es que tengan una finalidad Es simplemente eso Ver hasta dónde se puede llegar Y hasta cuánto podemos Yo me gusta y me agrada extender los límites Ustedes fíjense que hay mods que todavía no hemos tocado en el pack de mods Y hay mods que los tenemos que espaciar de lo complicados que son para mí Que los tengo que espaciar yo Muchos me dicen La mano, no entiendo, no termino de entender las cosas que haces O el Minecraft técnico No se preocupen Esto está para verse Yo siempre dije Minecraft no se entiende de un día al otro Si te pones a ver un tutorial entiendes un mod Pero de ahí a poder entender Totalmente lo que está haciendo una persona en la serie Es bastante complicado si es que no entiendes el mod de base Y lo bueno es aprender de la persona que lo está haciendo en plan complicados Ustedes vieron que lo de los árboles que yo hice en mi casa Es complejo No es algo que se pueda hacer simplemente Si bien la parte del crafter es bastante simple El proceso que lleva a entender Mira, subí otro nivel de defensa El proceso que lleva a armar todas las máquinas Es complicado Si bien los mods están hechos de tal forma que uno pueda entenderlo Se complica bastante Lo que me gustaría hacer en este preciso momento Es primero hacer la dungeon Ver a donde salimos Me voy a hacer un punto aquí arriba No sé si está lloviendo pero bueno J Vamos, dame el minuto Exacto Vamos a establecer un weapon de acá Vale Nuevo Y vamos a poner salida dungeon Vale La salida dungeon va a ser azul Después lo vamos a borrar cuando salgamos Pero es para poder salir rápidamente Ya les digo No quiero No hay armadura de Electrical Steel Me sentaría genial Vamos Pero como fue algo Que yo les dije en el anterior episodio Que iba a hacer No quiero dejarlo de lado Tal vez Si encontraran torchas y carbón Ustedes saben que estas dungeons Está buena hacerlas de vez en cuando Por el simple hecho de que va a ser loot Que no tengo que multiplicar Si bien los enemigos Aquí van a estar un poquito más tochos Todo esto es SPD O sea ¿Dónde está el daño? Vale, no Esto no es una entrada Si bien que me sonó algo Es el celular Yo siempre me complico por esta dungeon Porque me acuerdo Que hay fases ocultas Y nunca sé dónde están ¿Vale? Aquí hay una tarta Y aquí hay Bueno En principio pan Palos Mira Ojos de araña me voy a llevar Y nada más De aquí no me interesa nada más Un spawn Que me sirve para experiencia Y también para hacer Broken spawns Que no me lo voy a llevar Aquí tenemos Una presión de velocidad Que ya saben que las pociones Para el witchery me vienen bien Y todo lo que sea No craftear Me viene excelente Estoy me quedo con esto Con el ojo de araña Y con dos huesos Vale Vale Y acá está la bajada Hay una puerta Que es la puerta A Vamos a llamarla puerta A O la puerta A Feliz de que te haya dado un nombre Perfecto Y aquí tenemos Eh bueno Podría empezarme poniendo Protección contra proyectiles Y rompibilidad 2 Voy a poner esta Es como volver a mis inicios Del Minecraft De este Minecraft Estar haciendo esta dungeon Pero no pasa nada Y tenemos un libro Que este libro Es Para los que no conozcan Este mod Viene con las especificaciones De Eh Cuantos bloques Tiene el Ah no Miren El creador del mod Es Tumble zombies Battle of skeletons Scooter spawners Del creador Este es un libro Escrito por el creador Del mod Ya saben que Quienes Quieran verlo Pueden pasar Por ese mail Voy Miren Quieren saber Quien es el creador Del mod Y toda la bola Grim Merck Ahí lo tiene Lo volvemos a meter Y nada Seguimos Eh Aquí Bueno Cuatro de carbón Que por ahí Si me quedo corto Con las antochas Volveré a buscar Saben que lo más importante Aquí es que no aparezca el gru Eh Que me mata De un solo golpe Básicamente Vamos a hablar Hoy Hoy Tengo bastantes ganas De hablar Entre que hacemos Este episodio Eh De la nueva versión De Minecraft 1.14 Que Si la 1.13 Me tenía hypeado Imagínense De lo que es una versión Donde hay un enemigo Que te cuela De dos golpes ¿Vale? En el Minecraft Vanilla Algo impensado Ustedes saben que Una de las razones Principales Por las cuales Un jugador de Minecraft Pone mods Al juego Es para aumentarle La dificultad Y vaya que yo Se la aumento Porque Si algo Algo hay que reconocer En mis modpacks Que Son dos Menos fáciles ¿Vale? Eh Por la cantidad De enemigos Y la cantidad De sorpresas Que uno se puede llevar Recuerden que yo Casi siempre Me fijo en Forge Por cierto El Endery Posiblemente Lo voy a actualizar Porque A menos que haya un craseo Cosa que no creo O Lo haya instalado Eh De forma rara Yo Prefiero Actualizarlo Por dos razones Primero Que yo estoy haciendo La review En la En la versión Actualizada Y Cuando vengo Trato de implementar Cosas de la review Aquí Me encuentro Que faltan objetos Que Cambian cosas Y es impresionante Porque Eh La review De ese mod Yo la estoy haciendo En la versión Justo anterior A la Actualización Y le han metido Una cantidad De cosas Que Es difícil Es difícil Compaginarlo Así que Si me esperan Quizás Cuatro capítulos Si Los cuatro capítulos Que voy a grabar hoy Tal vez para El próximo episodio Lo Tenga Actualizado Lo voy a actualizar Directamente Desde Curse Forja Así que Tal vez Haya una versión Más actual De la que Estoy haciendo En la review Pero no se preocupen No me voy a tomar esto No me lo voy a llevar Porque no es una Poción predefinida Por el juego Y no me sirve Para el witchery Vale Eso es un murciélago Que me sirve Por la lana Vale Bueno Me dio un músculo El murciélago ¿Sabe? Vale Y va a aparecer Justo 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 Más justo Imposible Esta dungeon Quizás sea De las más grandes Que he visto De este modo Vale Y esto también Y esto es un Pablo Con irrompibilidad Uno Que se llama Vezzing Stick Y te pone Reli Mira Lo voy a conservar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Un palo Con irrompibilidad Uno Si le estoy dando Con un martillo Con razón Nunca se va a romper Vale Si encontramos Madera Ahí te dije Si encontramos Estaba aquí Vale Ahí Alimentamos El cofre Hay Hay una canción Que están Cantando Mis compañeros De Gameplays Que es Que es una De una cama Que chirrea Vale Voy a poner esto aquí Y me voy a llevar Esto Esto Vale Esperen Gru Ahí Muy bien Que este Gru es un loquillo Hay una entidad No obstante Que puede aparecer En Minecraft Que seca las antorchas Creo que yo ya Se los dije En varias ocasiones En este Minecraft Que me tocan Peclín Los pelendengues ¿Saben? Vale Vale No está apareciendo Nada De lo que estoy buscando Pero posiblemente Ya a partir De los cofres Del piso Que viene Empieza a encontrar Cosas Más Bueno Mejores No más mejores Sino mejores Porque decir Más mejores Es un Error sintético Grave Que un poquito más Un profesor Me latiga Hasta que se me tira Ese tipo de conceptos Eso Y la palabra Bien Con B larga Que también Yo bastante animal De escribir bien Con B corta Pero que es esto Es el hecho El hecho Que no me importa Nada Tenía un profesor De lengua Bastante exigente Yo en un momento De mi Escuela primaria Eh no Secundaria Vale Y nada El tipo Nos pegaba Unos gritos Que vaya a saber Que iba a pasar Si nosotros Escribíamos Mal Está bien Que yo Antes Escribiendo Eran Fartas De ortografía Solo por Ponerlas O sea Encontraba Fartas De ortografía Hasta en una Sopa de letras Conmigo Pero Pero nada Todavía sigo Teniendo Mis pequeñas Fartas De ortografía Pero Más que nada Por escribir Rápido Pero lo he Solucionado Bastante Ahora escribo Bien Con B larga Y A ver Con B larga Y con H Que no es lo mismo Poner A ver Que yo cada tanto Veo a alguien Que escribe Ven Eso me quedó Bueno En el colegio Secundario Los infartos Que me pueden llegar A dar Cuando una persona Escribe A ver Separado Y con Y con B corta Significa que No son la No son La misma palabra A ver Es Hay Viene del verbo Hay Y a ver Es ir A ver Vale Uno es del verbo Estar Y otro es del verbo Ver No tienen Nada que ver Clases de lengua Con la mouse Cuando quieran Y no lo digo De diccionario Simplemente lo digo Por Por una Por sintáctica Porque se Se desprende De la misma palabra Simplemente Me voy a fijar La mouse Se ha convertido En un profesor de lengua Oh madre mía Todos corran No Quédense tranquilos Que si hay algo Que nunca Nunca seré Será profesor De lengua A ver Lo digo Porque lo que dije Está bastante inseguro De lo que estaba diciendo Acá está la otra Escarabajada Eh Me iba a decir Cagada Pero bueno Vale Ahí Siempre hay una Vistación Oculta Aquí Que no Nunca llego A A encontrar Vale Bolas de slime Ven Aquí ya empiezan A ver Cosas que Que me resultan Más útiles Sender pearls Bueno Todo lo que sea No multiplicado Me viene bien Pero estas cosas Ya las tengo Eh Se me acaba de clarear El minecraft Solo Eh Me imagino Que aquí No estará ¿No? Vale Aquí no hay nada Proseguimos Si puedo llegar En este capítulo Lo estamos haciendo bien Eh Lo estamos limpiando bien Y no están apareciendo enemigos Me cago en la Se pueden creer Que me he pasado Media dungeon En pacífico Eh Por eso Echo Por eso no salían enemigos Me cacho El director Igual No duran mucho El tema Es si me aparecen Los de mods Eh Me están bajando Le puse Para que me aparezcan Los enemigos Y me ha pegado Una basada De cppps Dice esto Que no es ni medio Normal Payo Hola Vale Esto Simplemente Porque le puse Que no haya No puse un pacífico En el capítulo Anterior Bueno Esto será mi interés En el capítulo Anterior En este cofre No había nada Que leches Ostras Bueno Tu Y tu también Capaz de salir Otro De dentro De ese El minecraft De las mamuscas Se va a llamar Este Me voy a llevar El cuero Voy a dejar Palos Me voy a llevar Dos huesos Lo que les estaba Diciendo Era Ya no me acuerdo Este cofre Lo vi No lo vi Porque hay Dos botellas De experiencia Y me llevo Las botellas De experiencia Porque Me sirven Un montón Mira Algo que no tenía En el minecraft Berruga Bisal Protección Contra proyectiles No me sirve Para absolutamente Nada Voy a empezar A guardar Cosas En el cofredito En este cofredito Tan bonito Que tengo Aquí La pana Esco Ah Oh Vale Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Y Las enderpearlas Y el palete Si ¿Por qué no se pasan Para arriba las cosas? Ahí Y ahí Vale Podemos proseguir Esto es una trampa Que no les digan Que no les cuenten Que aquí Hay pistones Pegajosos Para que cualquier Tonto que pase Se caiga ¿Vale? Pero Lo importante es este cofre Que tiene más patadas Bien Porque Bien Un hallado Y Huesos Perfecto Vale Listo Me vuelvo Por donde vine Aquí no pasa nada Bueno Es una bajada Rápida esa Pero Quiero hacer La dungeon En plan bien Ya me hice La mitad En plan mal Así que Esto es otra Bajada Yo vi un lugar Que se ramificaba Recién Que Se volvía grande El coso este Así que Quiero tomar por ahí Cabe aclarar Que me acabo de perder En una línea De dungeon En un pasillo Genial De los creadores De Una brújula Para la mouse Llega La mouse He perdido En una dungeon De Minecraft Vale Escucha Un bicho Que no quiero Encontrarme Porque Es el que Tira Todos Los bichos De ese mod Son un poquito Incordiosos Por los efectos Que dan Desde el que Tira Telaraña Es que Te tira Veneno Bueno Bueno Y hasta Aquí La dungeon Señores No me interesa No me interesa El bicho Ese Que va a Traspasar Así que Me van a venir A buscar El zombie De frente No me Interesa Tanto Sino El que Me importa Más Es este Muerto Y El que Viene De atrás Quiero Ahora Vale Aquí puede Aparecer El gru Que no queremos Que aparezca Señores Y enfrente Tengo un esqueleto Analices Vale Vamos a quitar Este spawn Hay 22 niveles De experiencia Con la tontería Aquí hay Otro spawn Eso sí La dungeon Esta tiene Más spawns Que otra cosa Para ir Vale Esta araña O está Bugueada Tiene veneno Una araña Venenosa Sin ser venenosa Toma Mods Señores Mods Bailamos Una protección No me interesa Una manzana Bueno Esto sí me interesa Mogollón Que lo necesito Para hacer un crafteo Voy a llegar a la casa Y me la voy a poner A multiplicar Vamos Como Dios manda Bueno Dios a mí No me manda nada Yo Soy Ateo Pero no Por nada Yo porque Ser ateo En este En este siglo 21 Sea cool Es totalmente Distinto A lo que ocurría Antes Que antes Se volvían Religiosos O uno se volvía Religioso Simplemente Para no llegarle La contra A las demás Personas Bastante interesante La religiosidad En la sangre Pero bueno Yo Ya saben que No me gusta Lo que imponen Las religiones Primero Porque La arte marcel Que yo hago Saben que Les prestaba un servicio A monjes De todo el mundo Y el día de mañana A esos monjes Se les ocurre Petarles el cacas A todos Para que no Sepan cosas Y nada Te terminas Queriendo Reventar Macho Ya se me está Complicado Con esto Vale Vale Y bueno Voy a comer Para hacer Me regenerar Más rápido Y todo ese Hueito Para mi Me lo voy a llevar Así Y el Hierro No alcanza Para hacerme Nada Bueno Ahora si Las botas Quizás Voy a ver Que hay en este cofre Lolich Lolich Y si que Vale Me llevo El pan El hierro Que ya me podría Hacer algo mejor El hueso La patata cocida Y Lo Voy a dejar Cosas dentro De Vale Se me rompió Lo bueno Es que En esta dungeon Al haber madera El cofre Se puede alimentar ¿Ven? Se puede meter Cosas dentro De Sin problema Not Problemo Chicos Not Problemo También tengo Estas mascotitas Que Me las voy a poner El inventario Por el simple Hecho de que Si me veo apurado De algún tipo De forma O Pasa cualquier cosa Un click Y me sale Un ejército Y esta La mascota Shuggernaut Que en un momento Difícil Me puede Me puede ayudar Bastante Así que Volverte invencible Durante un periodo De tiempo Ya suena A ulti De lol Vale Lagazo Uy que pedazo De lagazo Vale Vale Me vengo por aquí Bloque Medmusical Lámpara De redstone Caída Al vacío Prominente Como la frente De él Vale Ahí está Vamos a quitar Esto Vamos a abrir El cofre Y tenemos Crystalizer No se cuanto Que no me sirve Porción de veneno Que me sirve Tenemos un chupacabra Que me vino A tocar Los pelendengues Y me llevo Los ojos de araña Y esto Vale Ahora Venimos aquí Y sacamos Nada No me sirve Ninguna de las dos Me llevo Los panes Y la Frost Minel Ya están empezando A aparecer cofres De De contenido De mods Y este es recién El segundo piso Hacia abajo Hoy la voy a hacer Toda la dungeon Quien quiera Adelantar Capítulos No voy a hacer Nada de mods En este capítulo Simplemente Quiero ver Esta dungeon Entera Saben que Este es como Yo me lo tomo Como mi minecraft De De avance Esos minecraft Que quiero completar Saben que Yo soy de series largas Si hay series cortas Tienen un montón De series cortas Que se terminan Antes de siquiera Haber empezado En el canal Que Esto parece Además Con un montón De gente Distinta Que La verdad Esta bastante bien Tienen una variedad En el canal Si quieren ver Otro tipo De títulos Lo pueden ver Dentro del canal La verdad En ese aspecto Bueno Me voy a poner Esta que es de oro En ese aspecto Esta Super bien Vale Pero Es lo que les digo Si Quieren ver Otra serie de minecraft Las tienen en el canal Subidas Yo no tengo Ningún problema Hay pocas Hay pocas Que estén Completas Hay una En la que Pierdo Incluso Todo O sea Pierdo Pierdo la vida En un montón De ocasiones Y llego de ser Una de las Pocas personas Que pierde Un minecraft Que ha perdido Un minecraft Que ha invocado Un wither Y como No tenía Nada Y era Un minecraft Con pocas Posibilidades De conseguir Cosas No pude No pude Seguir avanzando Y es que Es así Si uno Era tipo Un skyblock Un mapa Como de minutos Pero muy Exageradamente Más difícil Saben El mapa Lo tienen Se llama Un dragón En el espacio Me rompieron El cacas En el espacio También se podría haber llamado Se podría haber llamado Mil maneras De morir Mil maneras De caer al vacío Los nombres Sobran Aquí la verdad Que los nombres Sobran Lo importante Es que Quizás sea una de las series Más entretenidas Creo que hice un desafío Final Si perdía Que estuvo Bastante Picante Esa es la palabra Que busco Picante Porque es un desafío Picante Y Oye No tomar por culo Y 94 en straight No sé cuánto Le sacaré un enemigo Por cada leche Que le doy Con esta espada Debe ser Impresionante Pero bueno Vamos así Hay algo Enfrente Que no sé Que es Poción de velocidad Dos Que me la voy a llevar Y de aquí Nada más Una araña Creo que lo del fondo Es un chupacabra Porque tiene pelos En el lomo Y aquí Lo que tienen pelos En el lomo Somos Yo Y el chupacabra Vale Y el chupacabra Vale Que asco La maus Si la verdad Si No Si Hay cosas Hay cosas De las que no Vamos a hablar En el canal Bueno Creo que ya he hablado De No Hay la leche Hay la leche Hay la leche No, 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 no Este bicho aquí No, que no tengo armadura Para esto Creo que mate a la madre Pero hay uno Que es madre aquí Joder Que salen miles A ver Hay uno Que es madre Que creo que es este Vale Creo que era ese Lo acabo de Reventar una antorcha No creo que aparezca el grubo Además Este bicho Me da ceguera Vale Y una cantidad De güero Que te dan Che Me voy a hacer La dungeon Más rápido Vale Simplemente Porque ya hay que bajar Tengo Ya tengo más De 64 De cuero De un solo tipo De mob Vale Estamos Las cámaras bajas De esta cosa Es peligroso Y ahora estamos Más abajo Y me la jugué 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 Voy a necesitar Ayuda De mis secuaces En nada Vale Porque aquí Los bichos Son tochos Este Este tiene invisibilidad Es un zombie Armado Con armadura Con invisibilidad Y jefe Por sobre todas Las cosas Jefe Vamos Di que si Encima Encima salen 20 mobs Y la mitad Y la mitad jefe Bueno A tomar por culo Muerto No 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 he chitar El shaghernaut Vale Y voy a tirar A esta gente Al ataque Muchachos Esto tiene que servir Durante un tiempo Yo voy a buscar Mientras me protege En la forma de salir Lo voy a comer Para así Se me restaure De a poco La vida Hay un cofre Vamos a dejar Que estos tipos Una vida menos Vale Dos vidas menos Y Una enderpearl Tenemos jota de maya Tenemos esto Armadura para caballos Que no tenía Ah que ya los mataron A mis compañeritos Ender Vale No no Ahí ya queda el blaze Ay dios No Chicos ¿Dónde hay un lugar Para pirarse? Vale Vale Aquí hay cueva Me parece que me voy a ir A la dungeon De arriba Porque esto ya Vale Me voy para arriba Vale Jota Y Y Salida Teletransporte Para la próxima Me voy con armadura Vale Bueno Antes de terminar El episodio Lo que les dije No va a quedar Un episodio Muy largo Si bajó Hasta abajo De la dungeon Así que me parece excelente Además quiero ir a revisar eso de allá arriba Ponemos esto, esto Esto, esto Y esto, y esto Y esto Y el arco también, porque no me sirve para nada Vale, había un Creo que estaba hacia allá Hay una minidad A ver, a ver, a ver Y el bicho que estaba aquí Que me está pegando A ver si lo veo, ¿saben? Está aquí No lo veo Vale Tomar por Shaco Ok Voy a ver si veo lo que había visto Supuestamente estaba allá Pero allá Ah, estoy entre atrás Aquí no Vale Había como una dungeon en el aire Pero no A ver Si le doy a la jota la voy a ver Sí, en plan Hacia allá En efecto Justo donde estaba apuntando Todo Fríamente calculado Calculeando 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 Culeando Todos los cálculos Eh Eso no lo sabía Para yo Vale Tratando de soltar A ver Este macho O yo no me entero O se me bajaron Los chunks Que es el que no me gusta Nada Bueno Supuestamente Aquí tendría que estar abajo ¿No? Me imagino Por la sinergia Espiritual Del Minecraft Hay un bicho Que acaba de aparecer Que es ese ruido Que escuchan Allá hay otra Allá hay otra dungeon Macho A ver Si saltas Muñeco asqueroso Bueno Bueno La de sonidos Que estoy escuchando Eh A ver Así todo el episodio Chicos Todo el episodio Voy a pasarme así Vale A ver Quiero ver Si lo puedo ver Aquí Porque si lo puedo ver Puedo agarrar La pet ready Mascota lista El shaghernaut Que tiene cooldown Si yo hago Tal que así Así Pero no morirá A ver ¿Qué pasa? ¿Esta cosa No me teletransportaba Arriba? ¿O qué? Hablo puro Voy a tener que subir Si tuviese Genial Vale Vamos Voy a tener que sacar Bloques del suero ¿Qué se le va a hacer? O madera Madera Prefiro Madera Bastante Prefiro Capaz de ponerse a comer El cofre El cofre En efecto Se ha puesto a comer Vale Vale Tendría que haber traído Más bloques Por si pasaba esto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Corazoncito No me... La voz Que la voy a perder De esta voz De cantante Que tengo De Ilustre Asesino serial Cayeron Pensaron que iban a decir Otra cosa No, no No Vale 40 bloques Me imagino que serán Más de Ciento y pico Vale Vamos a empezar a subir A partir de aquí Va a ser medio largo El viaje Pero bueno Había salido Uno de esos bichos Que salen cuando tratan mucho Es un Minecraft Ecologista Esto va a ser un cambio Muy largo Y tedioso Hacia arriba No sé por qué La carga Ahí vemos Un montón de dinosaurios A dos peleándose Contra el territorio Antes de que lleguemos Arriba Habrá ganado uno Y yo digo que va a ganar El de arriba Vale El que está más Más lejos Aunque uno Creo que es jefe Están dando una de leche Esos tipos No sé por qué Son tan territoriales Eso sí Una caída De acá arriba Puede significar La muerte Más algo Vale Ahí Blaze No me mole un pelo Más porque no tengo Resistencia contra el fuego Vale Voy a sacar Esto Voy a poner Más bloques Lo bueno es que como es de día No se van a spawnear Y Me puedo llevar esto No hay más spaws Por aquí Así que vamos bien No tendría que estar Construyendo con madera ¿Saben? Pero como yo soy Arriesgado Soy el tipo Jeff Corwin De un pobre tipo Macho Jeff Corwin Cazando tiburones Hablando con tiburones Poniendo la cabeza Entre sus mandíbulas Y lo va a matar Una mantarraya Que carrera triste Pero bueno Es que no se diga más Esto Siempre lo vi Y es un portal En realidad Está hecho para hacer Un pola leche Y encima un objeto Vete a matar A tomar por Yaco Muerto Muerto Este es el jefe A darle Mandeja Listo Muerto Otro vas Uno Y dos Y listo Y a la chinchibirin Chinchan Listo Dos muertos Me llevo esto En realidad es un spawn De blaze Si quiero prender fuego Todo en minecraft Me pongo a hacer Spawns automáticos De blaze En mi casa Que ya saben Los que estuvieron Siguiendo la serie Ya saben como hacerlos Vale Aquí tengo más botellas De experiencia Bien Quiero ver Si las puedo multiplicar En la casa Si las puedo multiplicar Y si Bastante bien Y si Las podré multiplicar Jaja Va En realidad No se No se Si se puede En plan Están metiendo una Vale Dos Tres Y a tomar Por saco Vale Dos mesas de encantamiento Que me voy a llevar Por si hay algún Crafteo Que me permitan hacer Listo Y los cofres Del fondo Que no tienen Absolutamente Nada Pero arriba Si mal no recuerdo Había otro piso Que siempre me llamó La atención Porque aquí adentro No había Absolutamente Nada El efecto Esto está hecho Para provocar Hype Quiero ver si afuera Estoy cerca de esa nube Que había visto Vale Bueno Winter Grasp Winter Grasp ¿En serio? El weather outside Es frightful Está bien Está bien que la voz del tipo Es excitante Hasta cierto punto Pero Tal vez ustedes No lo escuchen Que yo puse El minecraft Lo suficientemente Bajo Para que ustedes Yo había visto Una nube En algún lado Por aquí había una nube Y ahora no la veo Ahí está Hay Do La lucha Mira donde Se puño Este degenerado Cabeza de ano Vale Hay dos nubes El problema Es que cuando Apoyo un pie En una de ellas Va a empezar A dispararme Un blade Ese blade Que son los guardianes De la nube Me va a tirar A tomar por saco Como yo no tengo Caída de pluma En esta armadura Porque llevo La armadura Que encontré En la dungeon Vale Primero me voy a hacer Un segundo Estoy construyendo Con madera Apuntando un blade Ojo Vale Vale Me voy a echar Una pared En la parte de atrás Cosa de que no me tire Que ahora Con toda la resistencia Que tengo Que me fui haciendo A lo largo del juego Creo que no se pueden Poner bloques Sobre esos bloques De nube Así que Por cierto Estos bloques De nube Los tengo Para multiplicarlos Son Hay unos que vienen En el chisel Que se pueden hacer Con una botellita Que después Nos traeré El crafteo En alguno De los episodios Y lo jugaremos Con esas botellitas O haremos Algo ¿Ves? Miren Se pueden poner Bloques Que se superponen A los bloques Estos de nube Aquí se va a originar Un blaze En cuanto toque La nube En cuanto toque La nube Fíjate Vale Por lo menos Me siento más seguro Ahora A ver Listo Blaze A tomar Por yaco Listo Es un blade Invisible Me voy a Mascota Pac-Man Diamante Oro Y hielo No quiero que me tires Hijo de su madre ¿Dónde estás? ¿Creen que me vengo Para acá? Bien Está ahí Adiós A tomar por yaco Y había Hay otro por allá Pero ¿Qué pasa? Se me están acabando Los bloques Y puente El puente ya casi no está Y sigue disparando Con pelotardos Esto Creo que no sepa Uff 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 Vale Vale ¿En serio? ¿Desde ayer me pegaste ahí? ¿Qué lichis? Vale Oso ¿Qué pasó? Quiero ver si con este Enderman Pero necesito pepitas de obsidiana Voy a ver si puedo llegar Con el Enderman Reventando una de la De la obsidiana esta Vale Rompo esto Bueno Mira donde apareció Mira aquí Winter Grasper Y mira Otro aquí abajo Si ya no eran Tocan narices Estos bichos Lo bueno es que la inteligencia artificial De Minecraft Sigue siendo la base Quitamos esto Quitamos esto Y tengo dos teletransportes Me parece excelente Ahora me voy a acercar lo más que pueda Me encanta la cantidad de plataforma que me quedó Voy a usar estos bloques de hielo Que mal a mal No se derretirán El hielo en Minecraft No se derrite ¿Qué dicen loco? ¿Cómo se va a derretir el hielo en Minecraft? ¿Quién sería el osado Que se podría Construir en algo que se derrite? No Bien No estoy tan loco Vale No quiero que se me origine otro Blaze Y Esto puede ser una muerte casi segura Ahí se están peleando los tres Porque es un hambre y dos machos Che macho ¿Hace cuánto que se están peleando? Porque en plan Es excesivo No voy a llegar Creo que no llego A tomar por lleno la vida ¿Eh? Sobreviví Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho este episodio En el siguiente episodio Me voy a fijar que hay No Me voy a fijar fuera de cámara Que hay en esa nube Y les lo mostraré en el siguiente episodio Así que nada Espero les haya gustado mucho el episodio Será así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Terracraft Con mucho más De Archie Y la vamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!